Es un día de gran significación para nosotros y queremos fundamentalmente y sobre todo en el inicio de nuestras palabras agradecer, agradecerle al correo por lo que acaba de expresar el señor Presidente en cuanto a la adhesión de esa institución al programa de festejos de esto tan importante que estamos celebrando en este año 2023 que son los 35 años del Plan CAIF. Agradecerle también por supuesto a la tribuna Beatriz Argimón, a la Presidenta de la Asamblea General por habernos permitido a todos que esta presentación de este sello conmemorativo se esté realizando en este ámbito tan particular, tan importante para los uruguayos porque esta es la casa de todos y lo que estamos celebrando es un asunto de todos, porque entre todos hemos construido esta maravillosa realidad que es el Plan CAIF y que es la política de primera infancia que por lo menos desde 1988 entre todos venimos apuntalando, alimentando, articulando e impulsando. Y creo que en ese sentido lo que estamos celebrando, por supuesto que es esta rica historia, pero creo que estamos celebrando concomitantemente con ella la circunstancia de que los uruguayos tempranamente resolvimos con relación a la primera infancia lo que otros países todavía discuten y lo que otros países teóricamente o tal vez más avanzados que el nuestro desde el punto de vista del desarrollo material, económico, tecnológico sin embargo no resolvieron de la manera tan acabada y tan oportuna como lo hicimos nosotros. Porque el Plan CAIF lo que implica es una respuesta integral, no es o no ha sido a lo largo de todos estos años simplemente la sucesión y la apertura de dispositivos y de centros para generar espacios de cuidado, que eso sin duda también son. Los centros CAIF lo que implican o lo que han implicado es una respuesta cabal e integral desde el punto de vista de la atención integral, desde el punto de vista de la respuesta social y educativa para los niños, para el entorno comunitario y para sus familias. En el entendido y no por casualidad eso ocurrió en Uruguay, de que en la primera infancia y con relación a nuestros niños y a nuestras niñas, en esa etapa tan especial de la vida que es la etapa de los cero a los cuatro o a los cinco años, es mucho lo que se juega y mucho lo que se define. Y por lo tanto, para un país como el nuestro que tiene en su propio ADN el sentido de justicia, el sentido de equidad y el sentido de proteger y de amparar fundamentalmente a aquellos que más lo necesitan y que son los más vulnerables, entre ellos los niños, no fue casualidad que por lo tanto se despertara aquella idea que primero fue una idea, después se transformó en proyecto y a partir de allí el plan CAIF no ha parado de crecer. Y en definitiva lo que ha venido a constituir y a conformar es una política de Estado. Cuando hablamos de políticas de Estado, creo que si miramos al INAU y si miramos al sistema de cuidados y a las políticas de infancia en general y al plan CAIF en particular, advertiremos que aquí hay sin duda una política de Estado. Una política de Estado con la condición de previsibilidad porque alcanza con mirar al Uruguay para saber en esta materia qué es lo que se ha hecho, advertirlo y percibirlo con absoluta nitidez, pero sobre todo saber qué es lo que vamos a seguir haciendo porque independientemente de cuál sea el gobierno de turno y cuál sea el resultado de la elección subsiguiente, está claro que el país, este camino que viene transitando con tanto éxito desde hace 35 años, lo seguirá transitando en forma absolutamente irremediable y consistente a lo largo de los próximos años. Todos los gobiernos, todos los partidos hemos aportado en la misma dirección. Por lo tanto, en esta etapa nuestra administración no podía ser excepción y en ese sentido no solo no lo fue, sino que además no nos conformamos con el crecimiento inercial del Plan CAIF, y hubo una apuesta y un impulso muy particular en la rendición de cuentas del año 2021, como todos sabemos, que fue del gobierno en sentido amplio, a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo, pero a partir de la aprobación del Parlamento, en función de lo cual en este momento estamos embarcados en el directorio y por consenso, por cierto, entre los directores, sin distinción entre gobierno y oposición en cuanto a avanzar y en cuanto a impulsar un plan de expansión que implica más cupos, más plazas, aumento de la capacidad instalada, la construcción como tenemos en este momento de más de 40 centros a lo largo y ancho del país, la construcción de nuevas salas móviles, el incremento de los horarios de atención, de los días de atención en la franja de 0 a 1, todo lo que en definitiva va en la dirección de mejorar y de fortalecer la respuesta. Y esta evocación no es una evocación de algo antiguo, de una historia antigua, es la evocación de una historia viva. No estamos celebrando haber alcanzado una meta y que por lo tanto se ha cumplido una misión. No, esto se renueva continuamente, los desafíos se multiplican. Es más, en el origen del planteamiento del año 2021 y de lo que hoy estamos haciendo por lo tanto desde el directorio de Linau, está la constatación de que tenemos por supuesto mucha asignatura y mucha materia pendiente. Tenemos que incorporar miles, decenas de miles de niños que pertenecen a los quintiles 1 y 2, que por lo tanto corresponden a los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso al sistema, al Plan CAIF, a los centros de atención en primera infancia, de la ANEP, del Linau, a los jardines privados, con el sistema de cuidados, porque sin duda hay un desafío de avanzar. Esta es una tarea que no está concluida, que no la hemos completado y que tenemos que seguir avanzando y por eso hoy estamos celebrando los 35 años, pero celebrándolos no con un sentido de nostalgia, sino con un sentido de renovar el compromiso, de poner la mirada en el porvenir y de saber que esto por lo tanto está en marcha y no habrá de detenerse porque esta maravillosa historia continúa. Y a la hora de invocar la clave en la que ha sido construido todo esto, que es la de la entonación nacional, y de decir que lo hemos hecho entre todos, cosa que a todos nos tiene que tener satisfechos, orgullosos y contentos, no podemos olvidar a un actor fundamental, a algunos de cuyos representantes están acá, que son los representantes de la sociedad civil, porque esto se hizo entre lo nacional y lo departamental, con el apoyo de los gobiernos departamentales que ha sido fundamental e intransferible, se hizo entre lo público y lo privado, pero se hizo entre el Estado y las organizaciones sociales, con las que tenemos en el Linau más de 500 convenios de primera infancia, no solo los centros CAIF, y sin esa alianza inteligente que hemos construido también en Uruguay entre las organizaciones y el Estado, nada de esto hubiera podido hacerse. Por eso que también esa perspectiva tenemos que incorporar a la hora de reflexionar y de valorar con relación a esta obra inconclusa, repito, pero que sin embargo ya representa una realidad maravillosa que entre todos hemos construido. Así que muchas gracias de nuevo al Correo, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional, porque en definitiva todos estamos en algún sentido articulando, renovando compromisos y si se quiere, redoblando los esfuerzos a los efectos de que este camino exitoso sea todavía más exitoso todavía de aquí por delante. Celebrando los 35 años que pasaron, pero en clave de empezar a construir los 35 años que van a venir, sabiendo además que en definitiva cuando homenajeamos todo esto es una suerte de homenaje a nosotros mismos que nos estamos haciendo, a nuestra propia identidad, a nuestro propio ADN, yo decía recién, los uruguayos somos amantes de la libertad, pero tenemos un gran sentido de la igualdad y de la justicia social. Y el Plan CAIF ha sido fundamentalmente un factor igualador. Ha sido el camino que los uruguayos hemos encontrado para que aquello de que todos somos iguales ante la ley sea una realidad y lo sea sobre todo con relación a los niños más chiquitos y a sus familias cuando empiezan la vida y cuando tanto se están jugando, por lo tanto, desde el punto de vista de su suerte individual y de la suerte de todos, porque también la convivencia que entre todos construimos cotidianamente está en juego en todo esto y eso es, sin duda, buena parte de lo que hoy también estamos celebrando. Muchas gracias. Hoy es un día muy especial porque lo es desde el punto de vista institucional y si me permiten también lo es desde el punto de vista personal. institucional porque evidentemente estamos asistiendo al aniversario y sin lugar a dudas no me equivoco en expresar que este es el más claro ejemplo de trabajo interinstitucional exitoso hacia la primera infancia que tiene el país. Agradezco a los representantes de la prensa que están aquí porque no siempre estas noticias y estos ejemplos priman en los titulares de los medios de comunicación como ejemplo de lo que un país a través, muy especialmente desde el origen del Plan CAI, ha hecho pasando por distintos gobiernos de distintos partidos políticos y en ese sentido este es un gran festejo, es un gran aniversario y está bueno celebrarlo aquí en el Parlamento Nacional porque esta es una expresión nacional. Si hay ejemplo interinstitucional que abarca todo el país, no solo capitales o centros urbanos, sino allí donde se necesita tener una presencia para la primera infancia, es el Plan CAI. Un plan que surge como un plan piloto en aquellos tiempos donde el avance de las madres en el mercado laboral era notorio y surge como respuesta precisamente para que muy especialmente las mamás jefas de su familia tengan la tranquilidad de en ese tiempo que ella trabaja, sus niñas o sus niñas están en un lugar pensado por y para ellos. Desde varios puntos de vista, porque surge atendiendo, fíjense lo que les digo, porque esto surge allá en el 85. Pensando en el sistema alimentario, hoy que está de moda hablar de los sistemas alimentarios, el Plan CAI ya lo consideraba. El tema de los estímulos desde el punto de vista de los niños en su integralidad, eso ya lo consideraba el Plan CAI. Fue un proyecto de vanguardia, sin lugar a dudas. Y fue de vanguardia también porque era una forma inédita y un desafío muy importante para quienes tenían que llevar adelante ese proyecto. Porque estaba la institucionalidad, pero también estaba la sociedad civil en un ensamble que era novedoso para el país. Sin embargo, además, fíjense qué cosa extraña, ¿no? Porque hablando de descentralización, tenía la institucionalidad central, pero también la respuesta que debían dar los gobiernos municipales. Fue todo realmente un proyecto y en ese momento la presencia de UNICEF, que era quien, bueno, traía de alguna manera esta propuesta para verse en un país como el nuestro, algo así podía funcionar para después llevarlo al continente. Y hoy a 35 años no solo podemos decir que funcionó. Miren, en primeros tiempos el CAIF dependía del Ministerio de Trabajo, porque precisamente era una respuesta para las trabajadoras. Y avanzó de tal manera que después se entendió que tenía que formar parte y depender del instituto que tiene que ver y que rige las políticas de la infancia. Entonces, fíjense que a esto agregamos la adaptabilidad del sistema a los tiempos. Y la respuesta pasó a ser a toda la familia. Y la respuesta pasó a ser a una sociedad civil que en un momento entendió que tenía que profesionalizarse, porque obviamente el modelo crecía. Entonces, yo reconozco conocer bastante bien las políticas del Estado, pero sinceramente no dudo en decir que si hay proyecto en el tiempo exitoso, es el plan CAIF. Por lo tanto, hoy, y decía que para mí también tiene un aspecto personal, he sido testigo privilegiado del carecimiento de este plan. Para quienes estamos cerca de la política de infancia hace muchos años, a veces nos gusta decir que CAIF tiene algo que no es común. Se adelantó a los tiempos. El plan CAIF fue una respuesta que basó su éxito en que entendía los tiempos, de lo que las familias estaban precisando. Y por eso el éxito de este plan. Por eso hoy, en todos lados, cuando se habla del plan CAIF, la comunidad realmente lo recibe con alegría. Saben las mamás y los papás que allí hay una expresión que los va a ayudar a fortalecer las familias. Cuando se habla que la familia es la base de la sociedad, cualquiera sea su conformación, bueno, institucionalmente el CAIF es un rotundo éxito a la hora de dar respuesta. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar estos 35 años? ¿Cómo no vamos a celebrar una respuesta que surge desde el Estado y la sociedad civil organizada hacia lo más importante que tiene una sociedad, que es esa mirada en los primeros años de vida a los más chiquitos? Entonces, señor presidente del Correo, señor presidente de INAO, amigas y amigas todos, para el Poder Legislativo esto es un día de festejo. Y auguramos muchos años más a uno de los mejores planes que da respuesta a una política social de privilegio para nuestra distancia. Muchas gracias.